Gracias, muy buenas noches compañeros secretario, buenas noches, bienvenido. Pues ya para no ser muy reiterativa en los temas, yo quiero comentarle que a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, sabemos que la política social que enfrenta en este momento pues son grandes retos, mismo que tienen que ser cumplidos con objetividad, con responsabilidad y una gran sensibilización a la pobreza, a los grupos en condiciones con vulnerabilidad que hay que ponerle especial atención y la operación electoral de los programas sociales. Es pertinente mencionar que a los problemas de cohesión social surge uno más, el apoyo a los migrantes, apoyo a aquellos que buscaron formar una nueva vida con mayor oportunidades en otro país, oportunidades que el Estado mexicano no pudo brindarles. Confiamos en que la Secretaría de Desarrollo Social buscará implementar las medidas pertinentes para atender a este sector, porque hoy más que nunca necesitan de nuestro apoyo, de nuestra unión y nuestros esfuerzos para demostrar que no están solos. Se lleva varios retos, señor secretario, se lleva muchas tareas. Quisiéramos que nos resolviera todo en esta comparecencia, pero el reto es mayúsculo para usted. El principal, la disminución de la pobreza, el garantizar mayores oportunidades para todos y disminuir esa brecha en la que deja la mala distribución de las riquezas. El grupo parlamentario del PRD únicamente espera que sus palabras que ha expresado sean congruentes con sus hechos. Y también mencionarle que se debe blindar toda acción que justifique un uso indebido de los programas para fines electorales, económicos, proselitistas o como en algunas entidades federativas para beneficio de unos cuantos. También, señor secretario, estaremos muy al pendiente de las reglas de operación de los diferentes programas sociales. Gracias. Con mucho, diputado.